El boxeador Luis David Mestre aseguró el segundo lugar de su división al caer ante su rival, un experimentado boxeador integrante de la Selección Nacional, quien se llevó el oro en la final del Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo que se realiza en Arauca. El nacido en Becerril, integrante del club de boxeo El Futuro, dio pelea hasta el segundo round, justo antes de ser protegido por el referee del careo, RSC, quien detuvo el combate decretando ganador al araucano Sebastián Murillo, un deportista que tuvo preparación y fogueo en un campamento en Cuba el año anterior. Con la destacada actuación de Mestre, el Cesar obtiene una presea plateada y tres de bronce en el Campeonato Nacional. Las medallas de bronce fueron obtenidas por Daimer Maya, Víctor Zuleta y Yaili B. de Ávila.